... Desconfío siempre de las leyes en el capitalismo, acaso porque hace más de 45 años que soy abogado y defiendo los derechos humanos. Pero también es cierto que específicamente en el capitalismo hay leyes que pueden servirse de instrumentos, es decir, siempre con sospecha, siempre sabiendo que en este sistema de vida en el que estamos todos metidos, algunos con ganancias y la mayor parte con pérdidas, hay que sospechar siempre de la ley, pero tampoco hay que tirarla por un pozo, se la puede convertir en un instrumento y en estas posibilidades concretas bajo un gobierno constitucional, creo que es una ley que podemos instrumentarla para que no quede en retórica y sirva finalmente algo por lo que hemos luchado durante décadas y décadas, porque esta lucha no empezó hoy, hace décadas y décadas que los que trabajamos en el periodismo como clásicamente hemos dicho, hemos intentado no ser ni sirvientes del poder de turno en lo político ni menos sirvientes de los grandes imperios económicos. Estas leyes son más nuestras que de los que están en el poder, sea en el poder político o en el poder de las grandes empresas. Por lo tanto, si nosotros la logramos instrumentar para el bien público, habremos ganado finalmente una lucha que, insisto, lleva años y años e incluso mucha sangre de trabajadores de prensa. Como Marcha Patriótica acompañamos esta lucha, la sentimos como propia, estamos no solamente por la legalización de las televisoras comunitarias, sino por la democratización de todos los medios de comunicación. En Colombia es más que evidente el cerco mediático que hay, sobre todo a propósito de la coyuntura de los diálogos y las negociaciones de paz. Y bueno, en este sentido, estamos aquí hoy presentes como una forma de acompañarlos a ustedes, de acompañarlas a ustedes y también de visibilizar todo lo que está pasando en Colombia con el monopolio de los medios de comunicación y la importancia de realmente tener un ejercicio de comunicación al servicio de los pueblos. Si hablamos de que se quiere desmonopolizar, indudablemente que el sector más democrático y más plebeyo es justamente el de las, tanto televisoras como radio comunitarias. Entonces, y porque además se planteó en la ley que este era el objetivo central de la desmonopolización. Entonces, no cumplir acabadamente con ese 33% que establece la ley, indudablemente, digamos, es un paso adelante, por supuesto, la ley en su conjunto, no decimos que no, pero no deja de dejar reservada la voz centralmente a los sectores de más capital. En cambio, aquellos que realmente pueden hacer llegar la voz de los de abajo, que son justamente las comunitarias, estarían quedando nuevamente afuera. Bueno, entendemos que es muy importante para todas las organizaciones que estamos peleando todos los días en la calle, ya que no tenemos otros medios que realmente nos puedan representar. Y por eso mismo creemos que es muy importante que garanticen el 33% para las, digamos, organizaciones sin fines de lucro que quieren llevar adelante todo lo que está sucediendo diariamente y que obviamente no lo vamos a ver en los canales monopólicos. Y entendemos que esta es una lucha que no se va a dar en otro lugar que no sea en la calle, acompañándonos unos a otros y que nos escuchen, que nos escuchen porque realmente necesitamos esta posibilidad de expresarnos.